El fenómeno musical de los últimos tiempos celebra su gigante feliz quinto aniversario. ¡Feliz aniversario! El pizero y hoja blanco para escribirte una carta. Cajón marquino, clóxido azul. ¡Estreng karma! Este sábado 17, 17 de noviembre, en el Guaralino. Guaralino Internacional de los Olivos. ¿Por qué tú lo reclamaste? Me dicen que soy serrano, serrano de la... ¡Alegres de Bamba Marca! La máxima expresión de la cumbia sanjuanera. Chimpalita, chimpalita, siempre me conozco. ¡Delete santino! ¡En vivo! Me enamoré de ti, ahí por la hueva fue. Los chuguranos. Y la revelación de la cumbia sanjuanera. Mundo cerveza, yo me voy. Tormenta sensual. Y la entrada. ¡Diez, diez soles! Hasta las diez de la noche. Sábado 17, 17 de noviembre. ¡Vamos al Guaralino Internacional! Panamericana Norte, Ovalon Naranjal. Los Olivos. Gracias a la promotora Mahonza. No paramos. ¡Seguimos y vamos por más!